¡Suscríbete al canal! Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conocidos también como Los Redondos, fue una de las bandas de rock nacional más conocidas, formada en La Plata en 1976, e integrada en su mayor parte por el indio Solari, Sky Baylinson, Semilla Bucciarelli, Walder Sidotti y Sergio Daui. Es considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock nacional en Argentina y Latinoamérica, con títulos como Jijiji y lanzamientos exitosos como Octubre. Durante la última dictadura militar en Argentina, en 1976 y 1983, el rock nacional argentino llegó a ocupar un lugar que aún mantiene. Este crecimiento acelerado tuvo una relación directa con el accionario de la censura y el discurso militar que se basaba en la lucha contra un supuesto enemigo. Lo interesante radica en que el primer enemigo creado por la junta militar era el joven, que por su adicción al rock se decía que se convertiría en subversivo, por lo cual el rock fue perseguido por la censura. Sin embargo, al declarar la guerra contra Inglaterra en 1982, surgió otro enemigo. El régimen entendió que necesitaba el apoyo de los jóvenes, por lo que de ser enemigos pasaron a ser convocados, a colaborar con el régimen, cedéndoles espacios públicos para persuadir a la población, a través de su música, a apoyar la guerra. Si bien el régimen parecía tener claro que la música cumplía una función social y política importante, no contó con que, lejos de apoyar la guerra y el discurso de los militares, el rock nacional usaría ese mismo escenario para resistir, disentir y expresar su solidaridad con los rockeros y ciudadanos ingleses. Los redonditos vieron el rock como la mejor forma de expresar lo que querían decir. Los inicios de este famoso grupo de música se remontan cuando Guillermo Bailinson, organizador del movimiento psicodélico platense, juntó a varios músicos, poetas, artesanos, cineastas y actores en la galería comercial Pasaje Rodrigo. Allí se conocieron varios de los miembros que formaron parte del grupo de los redonditos. Al principio no eran estrictamente una banda de rock, sino que se dedicaban a películas independientes, en las que ellos mismos organizaban todo. Una muy conocida es Ciclo de Cielos Sobrevientes. El guitarrista de la banda, Sky Bailinson, y el artista gráfico Rocambole Coen, ya eran partes de otras bandas de rock antes, como la cofradía de la flor solar, pero ésta se terminó disolviendo por el gran desgaste que la vida comunitaria incluía. Asimismo, Sky tocó como bajista en Diplodocum Red en Brown. En un concierto en el que tocaban ambas bandas de Sky, éste conoció a Carmen Castro, apodada La Negra Polly, quien sería la futura manager de Los Redonditos. El indio Solari también estuvo en otras bandas, en Dulce Membrillo, donde conoció a dos futuros integrantes de Virus, Freddy Comoura y Daniel Esbarra. En 1977, hacen sus primeras apariciones en escena, presentándose en el Teatro Lozano. Este teatro fue muy importante, porque además de ser su debut oficial, en ese escenario nació el nombre de Los Redonditos de Ricota. El nombre de la banda siempre fue un enigma, Patricio Rey es un personaje casi mitológico, y Redonditos de Ricota eran una especie de ravioles que preparaba El Doce, el cocinero del grupo. Por esos tiempos, los integrantes cambiaban a menudo. La consigna era juntarse y divertirse. En 1978, visitaron por primera vez el interior del país, tocando por tres noches en el bar El Polaco en Salta. En el mismo año, realizaron su primera presentación en Buenos Aires, junto a Gabriel Conejo Holibet y Rodi Castro. Consiguieron un puesto para ensayar en el subsuelo de la Avenida Corrientes. Meses después, tocaron en el Teatro de la Cortada en San Telmo, con Robertino Granados y Catalina Katya Alemán. Hasta principios de 1979, la banda siguió tocando en teatros underground. La banda no volvió a tocar hasta diciembre de ese mismo año, cuando se presentaron en el Teatro Margarita Chirú, en Capital. Sin embargo, estarían un tiempo de inactivos, hasta su vuelta en 1982. 1982 fue un gran año para la banda. Los Redonditos asistieron al Festival Pan Caliente, junto a muchas otras bandas. Este fue un festival de recaudación de fondos para salvar a la revista Pan Caliente del cierre. Pero los Redonditos tocaban solos y de noche, así que ¿cómo llegaron a esta situación? Se vivió una situación de discusión de la banda, pero tras una votación entre los miembros del grupo, optaron por asistir, y por su única vez en su trayectoria, el indio tocó junto a otras bandas y a la luz del sol. Allí se volvieron muy conocidos, pues habían ido unas 5.000 personas, una multitud mucho mayor a las decenas de los pequeños teatros de ese entonces. En abril de ese mismo año, finalmente logran grabar su primer demo profesional, en los estudios de la Compañía Discográfica Internacional RCA. Este contaba en el lado A con grabaciones en estudio y en el lado B con registros del recital del Festival Pan Caliente. Nene Nena, un tal Brigitte Bardot, Mariposa Pontiac, Super Lógico y Pura Suerte estuvieron entre las canciones registradas allí. Algunas de ellas engrosarían posteriores álbumes de la banda. Aunque la RCA finalmente nos interesó por el demo, y nos fichó a la banda. El demo, igualmente, recibió una buena acogida del público y tanto las canciones de estudio como los registros en vivo ganarían difusión en las emisoras FM Porteñas. El demo había comenzado a circular justo en abril de 1982. Simultáneamente, el lanzamiento del demo fue cuando Argentina inició la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El 21 de septiembre de 1982 hicieron su único recital sin el lindo Solari como cantante, asumiendo en su reemplazo a Luca Prodan, el líder de Sumo. Fue en el Estadio Jeva por el Festival de la Primavera. Solari, reacio a presentarse de día y junto a otras bandas, volvió a perder ante una votación del grupo. Cuando la gran mayoría optó por sumarse al festival, Solari votó en contra y esta vez no se presentó a tocar con el grupo allí. Para ese entonces, los recitales de la banda empezaron a cambiar, convirtiendo su estilo en uno más minimalista y estándar de recital de rock, en vez de los payasos, acróbatas, recitadoras y bailarinas que acompañaban sus números. De entre los numerosos integrantes del grupo artístico, fueron quedando como miembros fijos unos pocos, el Indio Solari, Sky Bailinson, la Negra Polly y el Rocambole Cohen. Su primer álbum de estudio, Gulp, fue lanzado el 22 de abril de 1985, grabado en los estudios de MIA, Músicos Independientes Argentinos, y con el padrinazgo del Lito Vitale, crucial para el registro del debut, actuando como operador y como músico invitado en teclados en el álbum. Gonzalo Gonzo Palacios participó como músico invitado, tocando el saxo en Ñamfri, Fruli Falifru, y unos pocos peligros sensatos. Las Baby Skits, por su parte, darían su última participación junto a la banda en este álbum, haciendo coros en temas como Super Lógico y Ñamfri, Fruli Falifru. Poco tiempo después dejarían de acompañar a la banda. Gulp tuvo una muy buena respuesta tanto de los críticos, destacando su sonido nebuloso y espectral, y comenzó a incrementar por medio del boca en boca, con canciones como La Bestia Pop, Super Lógico, Ñamfri, Fruli Falifru, y unos pocos peligros sensatos, que comenzaron a difundirse. El dinero para esta producción, independiente, provino de un pozo común, formado por un porcentaje de las ganancias de cada show. El empaquetado y arte de tapa fue hecho íntegramente de forma artesanal, lo que les demandó mucho esfuerzo físico para confeccionar cada una de las tapas del disco. La distribución comercial corrió por cuenta de Carmen Castro, la negra Polly, quien desde sus inicios fue la representante del grupo. En cierta ocasión, Polly justificó las medidas casi herméticas que tomaba la banda como una manera de mantener la independencia y la protección artística, frente a la manipulación de los productores. Su segundo álbum de estudio, Octubre, publicado el 4 de octubre de 1986, fue el que eventualmente se convertiría en su álbum más emblemático. La crítica lo aclamó por su sonido oscuro y denso que se percibe en las canciones de este álbum, como Fuegos de Octubre, Música para Bastillas, Motorzico, Preso en mi Ciudad, Ya nadie va a escuchar tu remera y jijiji. Esta última ocupa el quinto lugar en una encuesta realizada por la revista Rolling Stone acerca de las 100 canciones más destacadas del rock nacional. A su vez, este álbum es posiblemente el de mayor contenido ideológico explícito que haya hecho la banda. Tanto su título como el arte gráfico que acompañaba al mismo, hace una clara referencia a la Revolución de Octubre de 1917, que tuvo lugar en Rusia. A comienzos de 1987, el grupo experimenta varios cambios en sus integrantes. Walter Cidotti reemplaza a Ábalos en la batería. Sale Jatito Diabiero, quedando la guitarra solamente al cargo de Sky Bellinson. En noviembre de ese año, Willy Crook deja el grupo para unirse a los abuelos de la nada, y su lugar lo ocupa Sergio Dowie. Con esta nueva formación, el grupo logra acaparar más seguidores y la atención de la prensa, así como también se multiplica el número de shows brindados en distintos lugares de la capital. El hecho de contar con una sola guitarra origina un sonido más crudo y potente, que se registraría en siguientes álbumes. El 23 de mayo de 1987, la banda brindó un concierto en cemento durante la puesta en escena de Criminal Mambo. Luca Prodan se subió al escenario y cantó pasajes de la canción. Después de unas breves partes en italiano cantadas por el indio, Luca prosiguió con un ingreso oscuro y gutural. En diciembre, el líder sumo moriría. Año más tarde, el indio se refirió al encuentro. No había en esa época una cosa ordenada, como ahora. Era muy happening. En general, el asunto... Luca estaba ahí. Vino al camerino, estuvimos charlando y pintó. En 1988, editaron su tercer álbum de estudio, un bayón para el ojo idiota, considerado por Lindio Solari como el que refleja más fielmente el sonido del grupo. La totalidad de los temas de este álbum se convirtieron en grandes éxitos, como Vamos a las Bandas, siendo una canción emblemática para la banda y su público. Un swing con marcado ritmo de saxofón a cargo de Gonzalo Gonzo Palacios. Piano y batería, que celebra el clima de complicidad entre la banda y su público, y que desvendría en uno de los nombres de los grupos de los seguidores de Los Redondos. El siguiente álbum, Bang Bang, estás liquidado, sobresalen canciones como Esa estrella era mi lujo, Nadie es perfecto, Héroe del whisky, Ropa sucia y Maldición va a ser un día hermoso. Y el 22 de julio de 1989, hicieron su primer show fuera de Argentina, en el Palacio Peñarol, en Montevideo, Uruguay. Los Redondos tendrían muy contadas actuaciones fuera de su país, todas siempre en Montevideo, lo cual influía de alguna forma en la falta de popularidad que la banda tendría fuera de Argentina. El 2 de diciembre de 1989, se presentó en el Estadio Obras Sanitarias, el cual tiene una capacidad de 4.700 personas. Debido a la gran cantidad de gente, se propuso una tercera fecha para el 29, pero esta vez en las cachas de hockey de horas con una capacidad de 25.000 personas. Durante esta última fecha hubo un problema de seguridad y de control por parte del público, ya que empezaron el escenario. Debido a esto, se detuvo el recital y la banda pidió que se calmara el público. Pese a este suceso, la banda tuvo muy buena recepción y fue elegida como la banda del año. El año 1990 inició prácticamente igual que antes de conservarse en el Estadio Obras Sanitarias a fines del año anterior. Con presentaciones en discotecas y en pequeños bares, aunque con mucha más multiplicidad, a lo largo del año se presentaron nueve veces en obras. El 19 de abril de 1991 vuelven a presentarse en Obras Sanitarias. Allí se produjo uno de los hechos de violencia más graves que involucraron a la banda. Cuando, tras algunos incidentes ocasionados por fanáticos, la policía detiene a unas 40 personas por averiguación de antecedentes, entre las que se encuentra Walter Bulasio, el cual después muere en circunstancias misteriosas incontraictorias. Para fines de año se estrenó La Mosca y la Sopa. El álbum marcó un éxito masivo estando varios meses en los primeros puestos de las redes argentinas. Tal repercusión se hizo en materia por canciones como Mi Perro Dinamita, Tarea Fina, Un Poco de Amor Francés, Queso Ruso y Fusilados por la Cruz Roja. En esta época, que se inicia la supuesta rivalidad entre los redondos, hizo de estereo una especie de boca y rivel de rock argentino para vender ejemplares. No obstante, los músicos tanto de Los Redondos como de Soda Stereo han agarrado en más de una oportunidad que no sienten animosidad contra la otra parte y que se tienen un cordial respeto. En 1992 lanzan el que sería su único álbum en vivo oficial, en directo, y en 1993 retomaron con la presentación del duro álbum Lobo Suelto Cordero Atado. En mayo de 1994 vuelven al estadio de Huracán. Luego, en agosto, tocaron tres veces en Go, disco de Mar del Plata, y cerraron el año con dos recetadas en diciembre juntando 80.000 personas en el último. No obstante, dejaron un saldo de 28 heridos y 60 detenidos. A partir de aquí, Los Redondos se descantarán preferentemente para ser visitadas en el interior del país. De este modo, se anunció una presentación en la ciudad Santa Fecina de San Carlos, en agosto de 1995. Los hoteles se vieron colmados. Luego, la banda repitió el Mar del Plata en octubre y cerraron el año yendo por primera vez a Entre Ríos, más precisamente en Concordia, en la discoteca Costa Chaval, los días 8 y 9 de diciembre. En noviembre de 1995, la banda ganó el diploma al mérito. En 1996 salió a la venta uno de sus álbumes más oscuros y a la vez uno de los más populares, Luz Belito, el cual contaba con temáticas satánicas y una atmósfera opresiva notoria en canciones como Juguetes Perdidos, Me Matan el Limón, Mariposa Pontiac y Blues de la Libertad. La polémica creciente por la violencia en sus recitales volvió en agosto de 1997, cuando Helios S. Berry decretó la prohibición a Los Redondos de tocar en dicha ciudad, por medio a que allí también se repiten los incidentes violentos. Esta medida provocó la cancelación de los recitales programados para el 16 y el 17 de agosto de 1997. La banda, por miedo a incidentes violentos en la ciudad, declararon públicamente las razones de la cancelación y anunciaron la nueva fecha y lugar de los recitales. Finalmente, el show se realizó el 4 de octubre de ese año en Tandil, sin incidentes y con 21.000 asistentes, que soportaron una intensa lluvia durante todo el concierto. El 7 del año fue el 13 de diciembre de 1997 en el estadio Brigadier General Stanislav López de Colón de Santa Fe. Pese a las malas condiciones climáticas, más de 20.000 seguidores se presentaron en el show. El 23 de mayo de 1998, cuando tocaban en Villa María, volvieron a suceder hechos de violencia. Una estampida de gente intentó el tránsito al recital sin pagar entrada, dando como resultado 30 heridos, 20 detenidos y el móvil de Crónica TV destruido. Además, un joven de 22 años, llamado Javier Lencina, murió al caer de un tren. En 1998 se incorporan como miembros estables de la banda, en guitarra, el Conejo Colibet y en la batería Hernán Arambet. Este había trabajado junto a la banda a partir de Lobo Suelto y Cordero Atado, en 1993, en la programación de Samblers específicamente. Durante esta época hubo lanzamientos como Trendes Fugitivos, en el que volvió un ex miembro de la banda, Rodolfo El Soldado González, y el último Bondi a Finisterre, un álbum que representa un giro musical en la carrera de los Redondos, pasando a un estilo más de rock electrónico gracias a la incorporación de sonidos digitales y samples. Este material fue presentado en las noches del 18 y 19 de diciembre en el Estadio de Racing, Club de Avellaneda, ante un público de 60.000 espectadores en cada noche. El show del día 19 fue otro de los más emblemáticos en la carrera de la banda, y también quedó registrado en un material clínico que la banda guardó durante años, hasta que se filtró al público en 2010 por medio de YouTube. Sin embargo, la violencia de los recitales recrudecería. En junio de 1999 tuvo lugar uno de los episodios más graves que involucraron a la banda, con su recital en el patinón de Aromón de Mar del Plata. Antes del recital hubo problemas con dos heridos que iban de camino a la ciudad. Uno lo arrojaron del tren y a otro lo balearon. Luego ya en Mar del Plata se produjo una batalla campal entre la policía y los cedidores, con un saldo de 500 detenidos, un policía baleado, 100 heridos con balas de goma, comercios saqueados y autos incendiados. Los incidentes fueron los más graves que habían tenido los Redondos hasta ese momento, y repercutirían en el futuro de la banda. En abril de 2000 realizaron dos recitales en el Estadio de Rearplay. La asistencia al evento fue de 70.000 espectadores cada noche, convirtiéndose en uno de los shows pavos más exitosos de Argentina, y marcando el clima de la popularidad de los Redondos. No obstante, una vez más la violencia volvió a estar presente. Durante el recital del XV, mientras sonaba el árbol del Gran Bonete, en el campo hubo un enfrentamiento entre barras bravas de Deportivo Morón, Almirante Brown y La Ferré. Un expresidario de 27 años llamado Jorge Río sacó un cuchillo y apuñaló a siete personas, pero luego fue asesinado con su propio cuchillo. Viendo el desmadre que sucedía en el campo, la banda paró de tocar y se fue al escenario. La recital no se suspendió, pero tuvieron que tocar el resto del mismo con las luces encendidas. A finales de ese año sacaron su último disco, Momos Amplers. El 4 de agosto de 2001, los Redondos dieron un recital en el estadio Chateu Carreras, en Córdoba, ante 40.000 espectadores, pero nuevamente quedó empañado por episodios violentos. Un joven de 31 años llamado Jorge Felipe murió al caer desde lo alto de la tribuna al estacionamiento fuera del estadio, mientras que otras dos personas quedaron heridas al caer al foso perimetral. Al show le dieron varios meses de silencio, donde Sky Baylison y la negra Polly anunciaban que, al menos por un tiempo, Patricio Rey permanecería en silencio, lo que motivó varias especulaciones sobre el futuro de la banda. El 2 de noviembre de 2001 se oficializó la separación, luego de 24 años de carrera. El 2 de noviembre de 2001 se oficializó la separación de los Redondos dieron un recital en el ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión. Vas a bailar, a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas bailar, y por tu soledad. Hola, sí, ¿negra? ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Tabla Manuel Buscaldia? Buen día, ¿qué decías? Sí, mirá, disculpame que te moleste, pero no sé si te enteraste, salió una nota muy rara en el diario Muy esta mañana, anunciando un regreso de los Redondos para Mayo. ¿Sabías algo de la nota? ¿Se la habías visto? No, ni idea. Son cosas que mandan en las redes, así los pibes, para jugar un rato, nada más que eso. Entonces, con lo que me estás diciendo, que ha recontra confirmado que no se ha hablado de ningún regreso ni nada similar. Jamás.